En este vídeo hablaremos de por qué la memoria RAM DDR5 es una tecnología que no es para usted, o por este momento no es una tecnología que usted deba adoptar. También les dejaré en claro uno de los factores claves que obviamente en el mundo de la tecnología casi siempre es el punto decisivo para determinar si adoptamos una nueva tecnología o esperamos a que ésta se consolide en el mercado. Entonces para no alargar más el tema comenzaré rápidamente por explicarles que en este momento estamos en medio de una transición tecnológica. ¿Qué quiere decir esto? Que contamos con una tecnología que ya está posicionada que serían las memorias RAM DDR4 y que actualmente tenemos el lanzamiento de las DDR5. Ahora bien, a eso se le llama una transición tecnológica, el tener dos tecnologías disponibles para sus placas base o para el mundo del PC. Esto pasa en todo tipo de tecnología. Entonces, si DDR5 es mejor que DDR4, ¿por qué hago este tipo de vídeos donde le digo que esta tecnología no es para usted o que en este momento no debería adoptarla? Como siempre, el factor crucial que se debe tener en cuenta para la adopción de una nueva tecnología es el precio y la disponibilidad. Está claro que la memoria RAM DDR5 es mucho mejor. Y para el que todavía no se ha enterado, rápidamente voy a hablar de sus características base. Comenzamos con una frecuencia de 4800 MHz. Tenemos una reducción en su voltaje a 1.5 voltios, lo cual nos permite un 30% menos de energía o de consumo de energía en un PC. Esto se va a notar mucho en PCs de mesa y a nivel de portátiles o laptops, se va a ver bastante beneficiada el consumo de batería. Por ahí está lo bueno. Ahora hablemos de lo malo. Actualmente, los módulos de RAM DDR5 son escasos, punto número 2 son costosos y punto número 3 tienen que solucionar el problema de latencias. Recordemos que en las memorias RAM hay dos factores muy importantes a la hora de escoger estos módulos. El primero serían las frecuencias y el segundo serían las latencias. Pero recordemos que no todo es velocidad, o sea, que no todo es frecuencia. A mayor frecuencia mejor rendimiento, pero un módulo de RAM también depende de sus latencias, lo cual mejora muchísimo su rendimiento. Les voy a explicar rápidamente qué es la frecuencia y la latencia para que se den una idea. Comenzaremos por el término más sencillo de explicar y sería la frecuencia. La frecuencia es la rapidez de esa memoria, es decir, la velocidad a la que ella puede acceder a cualquier tipo de información almacenada en ella. Por otro lado, la latencia sería la velocidad en la que la memoria RAM es capaz de responderle al procesador después de que éste le da una orden. Actualmente este es uno de los problemas más grandes que tiene la memoria RAM DDR5. Sus latencias más bajas son de 40 o 39, lo cual es muchísimo. Si lo comparamos con la memoria RAM DDR4, donde las latencias más bajas que podrías encontrar disponibles en el mercado a buen precio sería CL16 o CL15, o inclusive mejores ofertas como CL9. Recordemos que a menor latencia, más eficiente es esta memoria RAM. Obviamente son tecnologías distintas y hay más cosas que hacen que la memoria RAM DDR5 sea mejor. Sin embargo, al consumidor de a pie, como lo es usted o como lo es cualquier persona que usted conozca, que está interesado en comprarse un PC, lo que más le interesa es la posibilidad de armarse ese PC. Sí, entonces, si actualmente usted va a comprar DDR5, también tiene que tener en cuenta que no solo la memoria RAM es un factor a considerar por el precio, sino también el costo que tiene que invertir por una placa base que soporte DDR5. Entonces, por el momento, adoptar este cambio de tecnología sale muy costoso. Recordemos que la DDR5 está pensada para los nuevos procesadores Ryzen 6000 y para la doceava generación de Intel en procesadores, lo cual va a hacer que estos costos sean más altos, no solo a nivel de procesadores, sino placa base y obviamente memoria RAM. De igual manera, este es el punto de vista que yo les comparto, debido a que a mí me gusta casi siempre tener en cuenta el punto de vista del costo de oportunidad, el cual es muy sencillo de explicar y es la posibilidad de comprarte algo o no comprártelo, así de simple. Las nuevas tecnologías siempre van a ser mejores, pero si las compras de manera inteligente, porque esto pasa en todas las ramas de la tecnología, a los siguientes meses se suman más empresas que realizan los mismos productos, y al tener más variedad, se bajan los precios, mejoran las tecnologías y por el mismo valor que inicialmente usted iba a gastar, puede comprar más. Bien, si le gusta este tipo de videos, no duden en apoyarnos con un me gusta, suscribiéndose y compartiendo. No olvide dejar su opinión en la caja de comentarios y nos vemos hasta un próximo video. Chao pues.